Escucha un poco Hay verdades que no pueden ser reveladas Más que a condición de que sean descubiertas Se la oye respirar Testamento de la señora Nahual Marwan Escuchas el silencio La infancia Es su silencio Es un cuchillo clavado en la garganta No se lo arranca uno fácilmente No soy yo quien dora, es toda tu vida que se escapa Esta sí que es buena ahora, eh Sus últimas voluntades Encuentra a tu padre y a tu hermano ¿Por qué no lo buscó ella si era tan urgente? Es un viaje al interior de la alma humana En un medio ambiente terrible Una guerra civil que se perpetúa y perpetúa Somos del mismo país De la misma sangre Y nosotros les aplastábamos el cráneo Y luego les quitábamos los zapatos Estamos al principio de la última guerra del mundo Hermano contra hermano Hermana contra hermana Yo creo que es la mejor obra de la segunda mitad del siglo XX No amamos la guerra ni la violencia Pero hemos hecho la guerra y hemos sido violentos ¿Cómo amar aquí? No hay amor No hay amor Ahora que estamos juntos Todo va mejor Siempre estaremos juntos Háblame ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no me dices nada? Pase lo que pase Te amaré siempre Pase lo que pase Te amaré siempre Cogería granadas Dinamita Bombas Pero hice una promesa Una promesa a un anciano Aprender a leer A escribir A hablar Para salir de la miseria Salir del odio Y voy a cumplir esa promesa Cueste lo que cueste No odiar a nadie jamás La cabeza en las estrellas siempre Donde se pierde ¡Vadí Seid